Esta es una presentación especial de Promo Estéreo. No te despegues, iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de Pinta Tus Alas. Yo soy Brian Carmona y aquí, desde las instalaciones de Promo Estéreo, los saludo con mucho gusto. Estamos completamente en vivo. Son las 6.05 de la tarde y estamos transmitiendo para Facebook, YouTube y otras aplicaciones. La verdad es que el día de hoy nos encontramos muy contentos, muy contentos de saludarlos. Realmente hoy tenemos un programa un poco diferente, como lo pueden ver en el título. Plan de negocios para la vida. Tu vida, tu empresa. Algo muy importante, digo, al final de cuentas, la vida es eso. Es un camino, es un trayecto que, como todo, se tiene que administrar. Y por eso el día de hoy vamos a hablar un poquito de esta analogía, de lo que es la vida tratada o viéndola a través de una empresa. Y sí, esto va dirigido para todas aquellas personas, no sé si es tu caso, que te llegues a sentir quizás un poco estancado o estancada, que te puedas llegar a sentir tal vez un poco detenido, un poco frenado, que no tengas la posibilidad de seguir avanzando según lo que tú quieres hacer o que veas que todos avanzan. Hay cambios en general en la vida, en tus conocidos, en tu entorno, pero tú te sientes estancado. Entonces vamos a trabajar a raíz de esta metáfora, a raíz de esta visión, para poder darte esos consejos que de alguna u otra forma te pueden ayudar a quitarte de ese stop y poder empezar a hacer las cosas. Como tal, dentro de la administración, dentro de la administración de empresas en sí, hay cuatro bases que van como tal a fundamentar lo que es este concepto de administración. Son las cuatro frases o los cuatro pasos que tenemos aquí. Planear, organizar, dirigir y controlar. Y como lo decimos, la vida al final de cuentas puede ser vista como una empresa, como tu empresa. Y para poder llegar a sacar el máximo provecho, el mejor rendimiento de ti y explotar al máximo tus habilidades y obtener esos objetivos que tú quieres, vamos a trabajar a través de una metodología que está estipulada en la parte de administración. Bueno, este camino en lo personal fue fundamentado. Yo como tal estudié odontología, ese es mi alma mater, es mi carrera, digamos la primera. Después tuve la posibilidad de estudiar enfermería. Y después llegué al mundo de administración de empresas, donde entonces todo empezó a tener un poco de sentido, donde me di cuenta que, por ejemplo, en el área 2, que es el área de la salud, muy poco se ve sobre este tema y es realmente indispensable. Y dentro de la administración uno puede darse cuenta que a veces cuando nos llegamos a dar cuenta o somos conscientes de que una empresa, de que nuestro entorno se debe de administrar, lo hacemos pero curiosamente olvidamos hacerlo de la forma más importante, que es organizando nuestra vida, planificando. Y por eso mismo hice esta adaptación de lo que es tratar de planificar tu vida como si fuese una empresa. Entonces, bueno, vamos a iniciar este trayecto a lo largo de una hora. Vamos a irnos de forma obviamente general. Te voy a pedir de favor que vayas por una hojita, agarres una pluma porque vas a estar escribiendo. Te lo recomiendo. A pesar de que el programa se graba y después puedes ver la repetición, no hay cómo irlo haciendo y desglosando porque vamos a ver ciertos conceptos que vamos a aterrizar, pero que van a ser necesario que puedas estar tomando nota de ello. Y bueno, vamos a aprovechar también para saludar aquí a nuestro productor estrella, Ben Hack, como siempre en los controles. Entonces, vamos a hacer tiempo para que puedas estar listo y voy a empezar dando lo que es la definición. Si ves el título, dice plan de negocios para la vida, tu vida, tu empresa. Ok, vamos a iniciar con esta definición de un plan de negocios. ¿Qué es un plan de negocios y por qué te estoy diciendo que es importante tenerlo? Mira, un plan de negocios como tal es un documento, es una herramienta. Es una herramienta en donde se describe detalladamente todos los procesos y los pasos específicos para llegar a un objetivo, para llegar a determinada meta, en donde vamos a incluir todos esos procesos para que una empresa pueda llegar a cumplir sus propósitos. El plan de negocios es literalmente la herramienta fundamental. Todas las empresas que conozcas, todos los emprendedores que se te vengan a la mente, han desarrollado su plan de empresas y de acuerdo a la metodología de su empresa, pues empiezan a aplicarlos para que puedan llegar a ser exitosos. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo mismo, pero adaptarlo a nuestra vida. Porque como te dije, desde ahorita, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, eres un emprendedor muy grande, eres un hombre de negocios, de empresa, y esta empresa en la que vamos a trabajar, repito, va a ser tu vida. Ok, entonces vamos a iniciar, vamos a iniciar. Yo quiero que igual te centres en esta hojita que estás viendo aquí. Planear, organizar, dirigir y controlar. Son los cuatro procesos dentro de la administración. Y vamos a iniciar con el primero, la planeación. Y bueno, vamos entonces ahora sí a iniciar. Yo quiero que en tu hojita, en la que tienes ya en la mano, coloques tu nombre. En la parte de arriba, coloca tu nombre. Yo me llamo Brian, voy a colocar en grande, ¿no? En medio. Brian. Esa va a ser mi empresa. Mi empresa es Brian. Se va a tratar de la vida de Brian. Yo creo que tú hagas lo mismo, ¿no? O de pronto le quieres colocar otro nombre, está bien, pero va a ser tu vida. Ahora sí vamos a iniciar con este plan de negocios. Vamos a iniciar con este plan de negocio y vamos a tener por ahí siete claves dentro de la planación que las vamos a ir explicando a detalle para que las puedas comprender y las puedas adaptar y repetir. Esto es algo que te va a servir para tu vida diaria, para que puedas sacarle mejor provecho y un máximo rendimiento. Ok, pues mira, todo plan de negocio va a iniciar con dos situaciones o con dos puntos específicos bien importantes, súper importantes. Quizás los más importantes en todo lo que es este documento, esta herramienta que te va a servir. Y esos dos puntos son la misión y la visión. Todas las empresas, y te vuelvo a repetir, ahorita piensa en la primera empresa que se te venga a la cabeza y terminando el programa lo vas a escribir y le vas a poner tal empresa, misión y visión, y te van a aparecer en internet. Porque eso es literalmente sobre lo que ellos trabajan, sobre lo que ellos trabajan, sobre dónde está, digamos, el propósito, ¿vale? Entonces, eso es importante. Yo quiero que te pongas a pensar, ¿cuántas veces estás detenido a pensar realmente en planear tu vida? En planear tu vida. Y planear tu vida va desde lo que es planear el día de mañana, planear lo que es la semana o planear de aquí a diez años. Pero una planeación real, no es como de, ah, bueno, yo sueño con esta. No, no, no. Una planeación real, algo que te lleve a tus propósitos. Muy poca gente lo hace y debería de hacerlo. Porque si no, estamos en el mundo en modo piloto, en modo zombie. Y de repente, cuando pasa el tiempo y te dan cincuenta, sesenta o más años, es donde te das, te pones un alto y dices, bueno, ¿y qué he hecho de mi vida? ¿Y por qué no hice? ¿Y por qué dejé de hacer eso? ¿Y por qué a esta persona le está yendo tal vez mejor que a mí? Y, bueno, tal vez puede ser porque tú dejaste de hacer las cosas en los momentos indicados y las otras personas sí planearon, aprovecharon las oportunidades que te brinda la vida. Recordemos que también si tienes preguntas, todas anótamelas, mándamelas a través de nuestra página de Facebook. Vamos a estar intentando responderlas. Y, bueno, vamos a iniciar entonces con los primeros dos puntos. Yo quiero que escribas así, misión y visión, ¿vale? Y vamos a iniciar primero con la parte de la misión. ¿Qué es la misión? La misión no es otra cosa que el propósito o la razón de ser de la empresa. Recuerda, va a ser tu vida y vamos a manejarlo como una empresa. La razón de ser. Es decir, dentro de la misión se va a hablar lo que es la… Nos vamos a enfocar en el presente, en el presente. Y vamos a responder directamente a las preguntas. ¿Cuál es mi propósito o cuál es el propósito que yo busco en mi vida diaria? Esa es la misión. ¿Por qué estoy aquí en este momento? Específicamente, ¿qué quiero? ¿Cómo lo voy a hacer? Respondiendo a esas dos preguntas, el qué y el cómo. Y esto es muy importante. Cuando hablamos de la palabra misión, a mí me gusta mucho también traer a la mesa la palabra éxito. Hay que recordar lo que hablábamos en programas pasados con respecto al éxito. El éxito es sinónimo de ser feliz. Si yo soy feliz haciendo X cosa, que a lo mejor a ti no es algo que te llame la atención. Ok, si yo hago esas actividades, si yo me realizo como persona, voy a ser feliz. Por lo tanto, seré una persona exitosa. Quizás con estas cuestiones que a mí me gustan, si tú las realizas, a ti no te van a generar como tal cierta satisfacción. Y por lo tanto no serás feliz, así que no serás exitoso. Por eso es importante recalcar, el éxito es diferente para todos. El éxito mío no es igual o no tiene por qué ser igual al tuyo. Entonces recordemos, éxito, felicidad. Y la palabra misión va muy ligado a eso. Yo quiero que tú anotes con más calma, quizás puedes anotar la definición como tal, como lo dijimos, la razón de ser de la empresa, de mi vida. Y más tarde quiero que te pongas a pensar, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás en la vida? ¿Por qué estás en el mundo? A ver, para ser feliz, sí. ¿Pero qué te va a dar ese éxito? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué te va a dar? ¿Cuál es la misión en esta vida? ¿Sí me explico? Eso es lo que tienes que desarrollar. Y es de las cosas más importantes, junto con la visión, en una empresa. El punto número dos dijimos, la palabra visión. Visión, así como lo estamos diciendo. Si yo estoy viendo, yo siempre veo hacia adelante. Estamos como tal creados para mirar hacia el frente. No podemos mirar hacia atrás. Entonces, la palabra visión, como tal, si la podemos llegar a definir, es como esas metas u objetivos que tiene la empresa a largo plazo. Todo aquello que la empresa quiere lograr a futuro, obviamente, es aquello que nos va a dar la parte de la visión. ¿Sí? Tal cual. En términos personales podemos hablar de, ¿qué quiero yo en mi vida? ¿Qué quiero yo en mi empresa? ¿Qué quiero yo en mi vida? Y te puedes trazar varias cosas, desde el hecho de poder ser empresario, desde poder tener paz mental si tienes algún tipo de problema, de poder estar en donde tú quieras estar. Ve hacia el futuro y también vas a colocarlo ahí. Entonces, podemos decir que, como tal, la misión se va a enfocar en el presente, en el qué y en el cómo, mientras que la visión, pues, es estar viendo hacia dónde voy a llegar. ¿Ok? Eso es importante que lo hagas. Quiero que te sientes más tarde a pensar, que lo redactes, cuál es tu misión y cuál es tu visión. Recordando, tu empresa, tu vida. Entonces, estos dos puntos son muy importantísimos. Yo quiero que tú después, con más calma, los puedas empezar a desarrollar. Porque a partir de aquí vamos a empezar a ver, ahora sí, a planificar qué es lo que quiero. Y es que a cuántas personas no nos ha pasado, ¿no? Que de repente tú dices, ¿sabes qué? Sábado en la mañana. Quise planificar mis cosas, mi día. Yo puse mi alarma desde las 7 de la mañana. Me levanté a buena hora. Desayuné. Me puse a hacer ejercicio. Después quise terminar de hacer algunos pendientes. La persona que nunca leé, dice, pues, hoy quise empezar a leer y me planifiqué por ahí hacer una hora de lectura. Después, como tenía todo planificado, fui a visitar a mis papás. Salí a pasear a la mascota. Después me vi con mi pareja. Avancé. Es decir, vas empezando a hacer con mayor productividad. ¿Por qué? Porque estás calendarizando todo. Pero si no calendarizas, a lo mejor de repente no pones alarma, te levantas el sábado a las 10 de la mañana, agarras tu celular, estás viendo TikTok y cuando medio no te das cuenta ni has desayunado, ya es mediodía y ya te duele la cabeza y no has hecho nada. Ahí es donde está la puntualidad de lo que estamos hablando de planear. Entonces, ya tenemos lo que es misión, ya tenemos lo que es visión. Ahora yo lo que quiero que hagas ahora es pasar al siguiente punto. El tercer punto, anótalo. Los antecedentes históricos. Ojo, todo lo que yo te estoy diciendo es lo que lleva un plan de negocios. Inclusive, después lo podemos ver con más calma. Tal vez te interese adaptarlo para un negocio. Y por supuesto que no es nada descabellado porque nos estamos basando sobre lo que es un plan de negocios para la empresa. El punto número tres, te lo decía, son los antecedentes históricos. ¿Y qué son los antecedentes históricos? Bueno, esto no es otra cosa más que toda la historia, desde el inicio, desde que estaba en tu cabeza, hasta el punto donde estás ahora. Ese tercer punto también yo quiero que lo hagas detenidamente, con calma. Además, te va a ayudar a reflexionar a lo que ha sido tu pasado, lo que ha sido el transcurso de tu vida. Yo quiero que hagas esa herramienta, ese ejercicio, perdón. Es una bonita herramienta para que puedas reflexionar. Trata de escribir y tú sabrás qué tanto profundizas lo que ha sido tu vida desde que tengas uso de memoria, desde que estabas en la primaria, la secundaria, esas personas con las que cuentas, los amigos, las parejas, las situaciones complicadas y las situaciones a favor que te ha tocado vivir. Yo quiero que empieces a detallar y a escribir detenidamente esa parte, porque al final de cuentas es la parte que te ha tenido hasta acá. Siempre he dicho que tu yo del futuro todavía no nace. Entonces, tu yo del presente se va a encargar de poderle crear, por lo menos, la plataforma donde esta persona del futuro va a poder desempeñarse. Entonces, los antecedentes históricos te van a ayudar a reflexionar dónde estás parado, por qué estás parado ahí, por qué no has avanzado quizás, y en las áreas de oportunidad que tengas mejorar para poder lograr los objetivos. Recuerda, en la visión colocaste qué es lo que quieres en la vida. Y no tengas miedo en escribir lo que quieras. Cualquier situación, aquí no se vale reprimir los objetivos. De pronto tú dices, yo quiero ser el gran empresario de México. De pronto yo quiero ser un político importante o simplemente un padre de familia muy bueno. No importa. Todo escríbelo, porque al final de cuentas, donde tú te pongas el tope mental, es justamente hasta donde vas a llegar. Y quizás llegues todavía mucho menos alto. Entonces, dentro de los antecedentes históricos, haz ese análisis, haz esa reflexión, y comienza a recordar todos aquellos sucesos, sobre todo en las malas decisiones. Presta la atención a las cosas buenas, por supuesto, pero céntrate en las malas para poder mejorarlas. No para que te atores y te quedes sentado, sentada a lo mejor en la almohada, llorando y reprochándote decisiones. No, no, no. Aquí lo que debemos también, es muy importante, es la mentalidad. La mentalidad de un empresario y siempre ver hacia el futuro. Recuerda esta frase, en los momentos de crisis es donde están las mejores oportunidades. Entonces, necesitas reflexionar para poder saber dónde mejorar y qué es lo que te ha traído hasta donde estás. Entonces, esa es la parte de los antecedentes históricos. Coloque un cuarto punto ahora. Este cuarto punto va a hablar específicamente de los valores. Los valores. ¿Cuáles son los principios que te guían a tomar esas decisiones? Es muy importante. Una persona vale muchísimo también por la cuestión de cómo es, por la cuestión de sus principios, la cuestión de sus valores. Y yo quiero que realmente te pongas a reflexionar y escribas dentro de ese documento todos los valores, no que te gustaría tener, los que tienes realmente, porque hasta la puntualidad también ya está considerada como dentro del rango de unos valores. Y a lo mejor no eres una persona impuntual, no la pongas. Coloca todos los valores que realmente te definen, si eres sincero, si eres honesto, si eres responsable, todos los valores que te definan. Y después vas a hacer una columna al lado en donde vas a colocar todos esos valores que no tienes, que te hacen falta, pero que quisieras tener y que piensas trabajar en ellos. Como tal, una empresa no va a poner estas dos tablas. Esto nada más lo vas a hacer tú para que también tengas un poquito de oportunidad o ver tus áreas de mejora. Pero los valores son muy importantes. Y es muy importante también que no te dejes, a veces el entorno, a veces las situaciones, a veces inclusive las personas que están contigo, los amigos o los conocidos, te hacen justamente que te desvíes de esos valores. Es importante que nunca lo hagas. Siempre es importante que tengas esa posibilidad de ser tú, de definir y de defender en lo que tú crees y comportarte como tú crees que debe de ser correcto. Es importante. Recuerda que en una empresa los valores, por lo menos en una empresa seria, se deben de respetar. Y eso también lo tienes que realizar tú. Vamos con el siguiente punto. Vamos con el siguiente punto. El número cuatro es la parte de la filosofía. Y te invito a que también, terminando el programa, escribas filosofía de tal empresa. Cualquiera va a estar ahí. Debe de estar en internet. Porque la filosofía literalmente va a abarcar todo lo que es esa parte del enfoque, en tu caso, hacia la vida, hacia los retos. A ver, si hablamos de filosofía, tenemos que ponernos específicamente a pensar cómo interpretas tú la vida. Justamente esa es la palabra. Cómo interpretas tú la vida. Si yo interpreto que la vida debe de ser siempre, o debo de actuar ante la vida siempre, con jovialidad, con alegría, que me valga todo, porque de repente yo creo que así funcionan las cosas. Ok, pues en mi filosofía voy a anotar en eso. A lo mejor yo soy un poco más reservado y te voy a decir, ¿sabes qué? Yo creo más que uno debe de ser más analítico, que no podemos dejarnos guiar por la felicidad, que debemos de ser un poquito más prudentes. Bueno, ok, mi filosofía de cómo enfrentar la vida es justamente eso. ¿Cómo vas a interpretar y cómo vas a enfrentar la vida? De acuerdo también a tus valores, de acuerdo también a tu creencia, ¿no? Hay gente que también se deja llevar mucho por la suerte y de pronto la invita y acepta que esté en su vida y dice, ¿sabes qué? Yo soy un hombre con suerte y yo de repente del azar vivo. Ok, está bien, si esa es tu filosofía y te ha funcionado, adelante, ¿no? Pero tú también debes saber específicamente que esa parte de la filosofía no debe de ser específicamente algo que debes de estar siguiendo de acuerdo a lo que tú escuchas, ¿no? Es algo que a ti en lo personal te tiene que llenar. Recuerda que estamos viendo la parte de la planeación, la planeación de tu vida, tu vida, tu empresa y es la parte más larga, más tardada. Los otros tres puntos son un poquito más concretos. Pero este análisis de verdad que te va a ayudar bastante para que en un futuro tú puedas analizar e interpretar cuáles son los puntos en los que tienes que trabajar. Después de esto ya viene una parte un poquito más de administración propiamente dicho, una parte ya un poquito más, digamos, que desarrollada y detallada. Es algo que se llama análisis FODA. De hecho, en sí, vamos a poner aquí también esta parte y tú lo puedes ir, si se alcanza a ver bien por ahí en la cámara. Sí, ok. De todos modos, perfecto, si se alcanza a ver bien. Igual lo puedes ir copiando, más o menos, lo que es la parte del esquema. El análisis FODA, en sí debería de ser FODA CAMI. Son iniciales, ahorita vamos a hablar de ello. Pero ahorita para la practicidad y sobre todo por cuestiones de tiempo, vamos a hablar solamente de lo que es la parte del análisis FODA. Algunas personas, inclusive por ahí, me ha tocado ver, que inclusive ya en la escuela de repente lo llegan a tocar en general. No sé si lo hayas escuchado. Si no, te invito a que también te metas un poquito más a fondo. Te va a ayudar bastante. El análisis FODA lo utilizan las empresas, literalmente, para poder analizar cuáles son las áreas de oportunidad. Ahora sí que las partes positivas y las partes negativas en una empresa. Si tú te das cuenta, la palabra FODA son cuatro iniciales. Fortaleza, oportunidad, debilidad y amenaza. ¿Ok? Esto, repito, tu vida, tu empresa, lo vas a desarrollar de acuerdo a tu vida. A ver, en mi vida, ¿cuáles son las fortalezas que yo tengo en mi vida? Soy una persona resiliente, soy una persona trabajadora, soy una persona que mentalmente soy muy positivo, soy una persona que a lo mejor de pronto tengo también un buen ingreso, soy una persona a lo mejor. Cualquier fortaleza que tú consideres, obviamente, que entra dentro de este rubro, la vas a colocar, la vas a colocar siendo muy sincero. No es lo que te gustaría, es lo que tienes, lo que tú consideras que tienes, no lo que careces. ¿Ok? La parte de la oportunidad. Bueno, lo estamos viendo aquí manejando la parte de las fortalezas. Entonces, vamos a irnos en orden. La parte de las amenazas, de las amenazas que vas a tener en tu lado izquierdo, en la parte superior, son todas aquellas situaciones que realmente, como la palabra lo dice, te están amenazando, te están haciendo entrar en un proceso, digamos que de posible colapso, no sé, pueden ser desde hasta personas. ¿Sabes que una de las amenazas que tengo, la verdad, es la pareja con la que ando? ¿Por qué? Porque realmente me está quitando esa libertad o me estoy viviendo una persona dependiente. Una amenaza puede ser, tal vez también, no entran la parte de los factores. Hasta en una empresa de las pandemias, de las enfermedades, ¿sabes qué? Yo tengo también esta parte que me está lastimando, este trauma, esta situación compleja. Ahí es donde lo vas a tener que colocar, la parte también tal vez del aspecto económico. Todo recuerda que va enfocado a tu vida y también a los proyectos que tienes en tu vida. Después por ahí tenemos la tercera parte, que es la parte de las oportunidades. Y dentro de las oportunidades, ahí es donde vamos a tener que buscar justamente, a ver, con lo que yo tengo y con lo que hasta ahora yo sé, con lo que yo sé hacer, a lo mejor de repente soy muy bueno haciendo alguna actividad, como por ejemplo, programar, o esta parte de entenderle a lo que es la parte de las ediciones, de las computadoras. Y a lo mejor yo estudio otra cosa, pero yo le sé a esto, ¿sabes qué? Una de las oportunidades tal vez sea el presente en el área digital, en la parte del marketing, o como algunas personas por ahí que conocimos, están en otra cosa, pero ¿sabes qué? También le saben a la música, pues de pronto también eso es una oportunidad importante, o ¿sabes qué? Pues voy a recibir, o acabé de recibir, no sé, una herencia, un terreno por ahí de la parte de la familia. Bueno, pues puede ser una oportunidad. ¿Por qué? Porque si yo de repente quiero recibir rentas, pues en vez de yo vivir ahí, o en vez de tener la casa abandonada, ¿sabes qué? Voy a invertir, voy a fincar algunos departamentos, y ahí de repente yo puedo ya empezar a tener algún tipo de financiamiento mensual que me va a ayudar a cumplir mis propósitos. Entonces, dentro de la parte de oportunidades, debes de colocar todo aquello de lo que tú crees que te puedas apalancar para poder crecer, ¿sí? Y dentro de la parte de las debilidades, bueno, aquí sí tenemos que colocar las situaciones, pues con las que tú no cuentas, que tú careces, ¿sí? Si te das cuenta, la parte de amenazas va ligada o enfrentada a la parte de las fortalezas, de las oportunidades, perdón, y las fortalezas van enfrentando a las debilidades. Y pues sí, en la parte de la debilidad, a lo mejor, ¿sabes qué? Pues carezco de tal cosa, o carezco de esta otra. Ok, tú deberás de ser también muy prudente y muy analítico para poder saber específicamente qué colocar en cada una de las cosas. Y bueno, el análisis FODA como tal tiene un propósito específico que es hacer ese análisis y tratar de compensar las cosas. Toda la vida van a haber amenazas, toda la vida vas a tener debilidades, cosas en que mejorar, ¿no? Así como también las fortalezas y las oportunidades puedes perderlas. Si te das cuenta, este análisis va enfocado en cómo aprovechar al máximo los recursos que tienes y también saber o detectar las cosas de las que careces. ¿Pero enfocado en qué? En sacarle el máximo provecho a la vida o a las cosas. Optimizar los tiempos. Una palabra, y entramos igual aquí ya con una palabra bien importante, es el tiempo. El tiempo justamente lo podemos ver de muchas formas y podemos decirlo metafóricamente que es un buen amigo o un buen enemigo. El tiempo no es eso. El tiempo es simplemente una cuestión, una cuestión que existe, una cuestión que no vamos a meternos en que si es lineal o no. Bueno, el tiempo es el tiempo y el tiempo pasará y tú estás literalmente dentro del tiempo. El tiempo no está contigo. Tú eres parte de lo que representa el tiempo y el tiempo seguirá y seguirá su curso, avanzará. Y si tú no lo sabes aprovechar, si tú no sabes sacar el máximo provecho de él, posiblemente el tiempo no te compense con nada, ¿no? Porque al final de cuentas la vida es eso, ¿no? Es como tal, debe esperar recompensas. A veces por ser una buena persona, no. A veces lo que uno debe de entender es que la vida es así y que uno debe de saberla enfrentar. Porque eso pasa también con las empresas. Si no lo viéramos, tantas personas o tantas empresas que tienen una filosofía bastante aceptable y que son muy honestas, trabajadoras, y terminan fracasando. O sea, al final de cuentas esto es la vida, ¿no? Como una empresa es simple y sencillamente un activo que por ahí lo tenemos, no sabemos cuándo vaya a terminar, no sabemos cuándo vaya a ir a bancarrota, pero mientras tanto hay que intentar hacer las cosas y optimizar el tiempo. Entonces, yo te invito a que hagas este análisis foda. Te va a ayudar bastante, créeme, porque vas literalmente a evaluar tu vida actual. Vas a saber qué estás haciendo bien, cuáles son tus habilidades, dónde te falta mejorar y cuáles son esas áreas justamente de mejora. Vamos al siguiente punto y con esto terminamos la parte de la planeación. De hecho, aquí son, vas a escribir cuatro puntitos seguidos. Ahí te van. Van a ser meta organizacional, va a ser objetivo, va a ser plan y va a ser la parte de la estrategia. Es justamente esta pirámide que tenemos por acá. es muy importante que la analices y que la veas de arriba hacia abajo, aunque después la vamos a interpretar de abajo hacia arriba. Aquí está, lo puedes colocar así de esta forma. Si quieres, solamente pon meta, objetivo, planes y estrategia. Ya lo de organizacional no hay tanto problema porque recuerda que lo estamos adaptando a tu vida. Vamos a iniciar desde la parte de arriba, la parte de la cúspide, en donde está como tal colocada la meta. La meta, la definición literalmente de la meta es cuál va a ser tu meta a largo plazo. ¿Qué es lo que quieres? Y aquí puedes hacer esta pirámide específicamente para cada factor. Decíamos, quiero ser un mejor padre de familia, una mejor pareja, ok, una pirámide para eso. Quiero llegar a tener un negocio, ok, vamos para eso. Quiero llegar a tener una estabilidad, una paz mental, vamos a poner pirámide para eso. O sea, vamos a detallar cada cuestión específica para no abarcar tanto y que de repente pues no sepas ni siquiera qué sacar provecho de este análisis, ok, vamos a ir analizando cosa por cosa. Entonces, pues bueno, al hablar de la meta organizacional, de la meta organizacional, perdón, es literalmente llegar a tener el éxito que tú quieres. Anótalo, anótalo. Es lo más fácil, digamos, de decir, La meta, porque es lo que tú deseas. Ya la cuestión va empezando a ponerse un poquito más compleja conforme vamos descendiendo. En el escalón, en el segundo escalón, digamos que de arriba hacia abajo, vamos a encontrarnos con lo que es la parte del objetivo. Y aquí es donde yo quiero que empieces a analizar y si realmente haces esto cotidianamente y aquí quizás te darás cuenta si los resultados son muchas veces los que tú esperas o no. Dentro de la parte de los objetivos vamos a colocar las metas, pero sobre esa misma meta larga que teníamos vamos a establecer la meta pero dividida en mediano y en corto plazo. Recuerdo mucho por ejemplo a una persona muy conocida por ahí de internet. No vamos a decir el nombre pero es un youtuber por ahí empresario porque ya es empresario que él en una plática por ahí decía tenía muchos invitados y le comentaba a uno de ellos a ver, explícanos cuál es la empresa con la que tú quieres a la que tú quieres digamos que no miento, era qué empresa tienes y esta persona decía que su empresa era vender tacos vender tacos de arroz con huevo así tal cual entonces eso despertó risas en el público en los otros presentes en la conferencia cosa que obviamente molestó en este caso al al emprendedor que estaba dando la conferencia y les dijo a ver, a ver, a ver silencio y para empezar no tiene nada de malo y tú como no sabes que lo que él quiere su meta lo que va en la cúspide no es otra cosa pero ese es un escalón para poder llegar a donde quiere y se les dijo ustedes saben cuánto detesto hablar en público así como ahorita lo estoy haciendo con ustedes a mí no me gusta no es algo que me guste pero saben algo mi meta es llegar a estar quería ser banquero dice yo quiero estar en mi banco dando silla dando vueltas en mi silla nada más contando el dinero pero no es prioridad para poder llegar a eso de un solo paso tengo que llegar a escalar o tengo que subir varios escalones y hoy en día mi primer escalón es venir a hablarles a ustedes empoderarlos pero no es algo que me guste entonces muchas veces debes de entender que lo que tú quieres lograr a lo mejor no vas a tener la posibilidad de llegar a él de un solo paso de una sola cuestión y a veces para poder llegar a eso debes de ir descendiendo varios escalones e ir paso a paso hasta que llegues y consigas eso poniendo este ejemplo tú ya debes de entender entonces lo que es tu meta y cuando hablemos de lo que es el objetivo organizacional vas a colocar metas de corto plazo y de mediano plazo para poder llegar a ello hay que definir un poquito también esto hasta dónde llega el corto plazo el corto plazo podemos dependiendo de las biografías vamos a manejar nosotros un tiempo un tiempo estándar es desde el día de hoy hasta dentro de tres meses es lo que nos dicen aproximadamente lo que llega a ser una meta de corto plazo algunos dicen seis pero vamos a manejarlo hasta tres y el mediano plazo literalmente vamos a enfocarlo desde el cuarto mes hasta los tres años de tres años en adelante ya estamos hablando de el largo plazo entonces dentro de lo que es el segundo escalón que son los objetivos vas a colocar eso ¿qué puedes de acuerdo a tu visión qué necesitas hacer para poder llegar a la cima y lo tienes que desglosar porque vas a tener que dividir objetivos más pequeños alcanzables a lo mejor yo quiero competir esa va a ser mi meta competir y ser físico culturista ok pero cuáles van a ser primero los objetivos bueno primero tengo que ir al gimnasio contratar un buen nutriólogo tener un coach que me pueda ayudar también en esta parte física y mental o sea vamos a ir desglosando poco a poco estas situaciones en el tercer escalón tenemos lo que es la parte del plan organizacional un plan no es aquella no es otra cosa que aquella de cómo vas a ejecutar esos objetivos a ver si yo quiero este decíamos lo del ejercicio si yo quiero ser físico culturista y primero necesito tener una buena alimentación ¿qué voy a hacer? ah bueno pues primero voy a contratar a un este o voy a ir o voy a ir a consulta con un nutriólogo y voy a tratar de empezar a ver o a comentarle qué es lo que quiero para que él me pueda dar un plan nutricional o a lo mejor ni siquiera he entrado todo al gimnasio pues bueno uno de los planes que voy a hacer es buscar el gimnasio específico el ideal el más cercano para poder acudir vamos a tratar de que tú también tengas ese plan esa planificación de cómo vas a llegar a conseguir los objetivos y lo desarrolles pero escríbelo bien analízalo este no es un ejercicio también de una tarde o de una noche este es un ejercicio bastante profundo de hecho lo estamos hablando muy en general muy en general esto va mucho más detallado con herramientas más precisas pero te repito por la cuestión del tiempo y de la extensidad del tema lo estamos haciendo lo más compacto posible simple y sencillamente para que tengas conocimiento de porque repito el plan de negocios que ahorita estamos viendo es el plan de negocios de una empresa nos estamos basando sobre los mismos puntos en general pero lo estamos haciendo entonces es importante que hagas esa planificación recordando cada escalón va respondiendo de forma descendente al ascendente y en la base de todo que es la parte de abajo estamos encontrándonos con la parte de la estrategia organizacional y en la estrategia pues es donde vamos a hablar de cómo vas a enfrentar esos desafíos y cómo vas a aprovechar esas oportunidades para poderlo hacer a lo mejor ya que tú vas con el coach y que ya te dijo específicamente lo que es el plan nutricional pues qué vas a hacer ahora pues ahora sí vas a empezar a ver tus gastos vas a ver cómo distribuyes tu presupuesto y vas a ir directamente al centro comercial más cercano a comprar lo que necesites comprar si te alcanza para todo bien si no pues a lo mejor vas a optimizar ciertos aspectos ya la parte de la estrategia es literalmente hacer ese plan de cómo aprovechar las oportunidades y de cómo ir a conseguir todo entonces si te das cuenta esta pirámide se va respondiendo escalón por escalón de la parte de la base hasta la parte de la cúspide empezando con lo que son las estrategias empezando después por lo que son los planes va a sustentar lo que son los objetivos y después va a ir a cuestión de la meta yo te pido que lo hagas por ejemplo este ejercicio con el día de mañana mañana lunes o el día que sea dependiendo cuándo veas esto este haz una pirámide donde vas a poder establecer todo lo que venimos hablando todo lo que es la parte de la planeación de tu día y vas a dar cuenta cómo vas a optimizar muchísimo el tiempo otra de las cosas que también tienes que hacer es a tomar acción porque si no tomas acción y nada más lo escribes y no lo haces y no lo aprovechas pues digo ahí va a quedar y de nada va a servir este hasta aquí fueron los 10 puntos que estuvimos tocando ahorita de la parte de planificación nos quedan todavía 20 minutitos poquito menos vamos a dividirlo en lo que son los 3 puntos yo te comentaba que es un poquito más rápido así que no va a haber tanto tanto problema si este ya terminamos de ver esta parte entonces recordamos que lo que estamos viendo ahorita es a partir de lo que es esta parte de las estrategias de una empresa de lo que es un plan de negocios y basándonos en los cuatro principios de la administración vamos a poder ver cómo puedes tú enfrentar la vida con las mejores herramientas después de un análisis que es lo que estamos ahorita haciendo entonces bueno proceso de planeación ahora sí vamos a la parte de organización y dentro de la parte de organización yo quiero que hagas este ejercicio también que vamos a presentarte a continuación todas las empresas todas deberían hablando de empresas grandes todo lo tienen a lo mejor de repente emprendedores más pequeños que no tengan el conocimiento pues bueno lo pueden llegar a este a omitir y es cuando mucho problema y ya después lo veremos a más a detalle vamos a hablar lo repetimos muy general es la parte de un organigrama esto en una empresa es importantísimo porque es literalmente la forma en cómo va a ir administrada a las responsabilidades de todos los que componen la empresa y ahora vamos a traducirlo al ejemplo que te estoy dando en la vida si tú te das cuenta en este organigrama en la parte superior en ese único círculo que está solito siempre a ver este organigrama siempre de una empresa va a haber un dueño pero muchas veces el dueño de una empresa no se hace responsable de la empresa en un principio sí luego se retira y deja a alguien más entonces el dueño es el dueño pero vamos a pensar que el dueño es la misma persona que ocupa el primer circulito que está arriba aparte de ser el dueño si está en esa posición va a ocupar el cargo de director general es el director general de la empresa es decir es el responsable si es el dueño pues él mismo sabrá lo que hace y si no es el dueño es la persona que le rinde cuentas al dueño no puede haber dos debe de ser siempre uno porque es realmente la cabeza de la empresa en esa parte del organigrama yo quiero que te coloques a ti ahí vas a colocar tu nombre ahí vas a colocar un nombre ahí vas a colocar quizás una pequeña descripción de dos o tres renglones como es en este caso el director general sobre todo las habilidades con las que cuenta y después vas a descender y te das cuenta que yo puse aquí cuatro circulitos ok no debes de poner necesariamente cuatro pueden ser menos pueden ser más ojalá fueran más para ti pero debes de ser muy analítico y te voy a explicar que vas a colocar en cada uno de esos circulitos en cada uno de esos circulitos vas a colocar a las personas con las que tú sabes que realmente cuentas esas personas a las que tú ojo a las que tú quieres pero que esas personas también te quieren que esas personas también te lo demuestran por eso ojo aquí pueden quedar excluidos hermanos pueden quedar excluidos hasta parejas porque no necesariamente a quien a ti te importa tú le importas aquí coloca a esas personas en las que tú confías a esas personas con las que tú sabes que cuentas pero que así como para ti son importantes tú sabes que también son importantes que tú también eres importante para ellos y colócalos que en una empresa sería como tal las partes de los gerentes tenemos desde gerentes de marketing de contabilidad de operación o sea hay muchísimos puestos tú coloca ahí específicamente a cada una de esas personas con las que cuentas y te repito sé muy selectivo sé muy selectivo la mayoría de las personas podrán colocar a dos o hasta seis personas te digo rara vez una persona llega a tener más de siete personas así si las tienes perfecto colócalas sé muy analítico te repito y colócalas ahí y en la parte de abajo coloca una descripción de por qué las colocaste ahí por qué están contigo y qué te aportan en tu vida dicen y dicen por ahí estoy tratando de recordar el nombre no recuerdo del escritor empresario también que lo dijo que nosotros somos el resultado de las cinco personas con las que más pasamos tiempo es decir tú literalmente el concepto de quien eres hoy en día porque esto cambia eres el resumen eres la extracción de las cinco personas con las que más pasas tiempo por eso siempre está el dicho de que rodeate de personas que sean mejores que tú roteate de personas a las que les puedas aprender porque solamente haciendo esto vas a poder crecer de lo contrario tú te vas a estancar y tú puedes ser a lo mejor una persona que ayude mucho a otra persona pero también buscarás de repente por acá aprender más y todo e ir jalando entonces eso es muy importante también a partir de las cinco personas o de las seis de las que hayas anotado de quiénes son las personas con las que más pasas tiempo y que más les interesas pues también vamos a empezar a hablar de que un resumen de eso eres tú y si te juntas por ahí decía Arturo Elias Ayub si tú te juntas con cinco borrachos pues vala el fin de semana tú también vas a estar tomándote una cerveza con ellos pero si tú te juntas con cinco personas que son disciplinadas y que se levantan a correr a las seis de la mañana tú también vas a hacer eso entonces trata siempre de buscar rodearte de personas que le aporten algo a tu vida que traten de impulsarte que traten de que seas una mejor persona de que seas una persona que luche por sus sueños que te impulsen que literalmente traten de sacar esa mejor versión de ti y que no nada más vivas así como que en piloto automático o inclusive personas que te resten que te resten y no te sumen y hay muchas personas que hasta pueden ser repito familiares parejas amigos o que uno cree que son amigos esas personas que solamente te restan y te hacen sentir mal y no dejan que tú crezcas que te oprimen esa libertad realmente anúlalas no te no te no te no te quedes cerca de ellas te van a terminar por repito no quitar lo más valioso que es el tiempo y la libertad entonces eso es un organigrama y esto te va a ayudar a que sepas realmente con quién cuentas quién está ahí si realízalo con calma es muy importante y es un ejercicio también bastante bastante reflexivo que a veces luego no nos ponemos a analizar y cuando vemos nada más hay dos o tres personas realmente con las que uno sabe que cuenta y que me pueden aportar si vemos el tercer punto ahora sí regresamos regresamos nuevamente a nuestra a nuestra diapositiva de papel que es la parte de planear organizar dirigir y controlar ahora va la parte de dirigir la parte de dirigir no nos vamos a centrar en ella porque la parte de dirección tiene que ver con los tipos de liderazgo hay muchos tipos de líderes eso lo vamos a dejar para otra ocasión porque es una situación muy grande y en la cual queremos abarcar igual hacerlo muy detalladamente pero en la parte de dirección va a ir el tipo de liderazgo y el tipo de líder ahí es donde hablaríamos específicamente de qué tipo de líder eres y qué tipo de líder necesitarías ser para conseguir lo que quieres y eso es muy importante en una empresa porque podemos hablar de muchos líderes en la historia y ojo la palabra líder debe de entenderse que desde el concepto de liderazgo no quienes han sido buenos líderes y quienes han sido malos lo que si hay una gran diferencia y eso te lo enseñan en administración desde primer semestre es la diferencia entre un jefe y un líder el jefe es el que ordena el que manda y el que literalmente nada más hace su chamba y el líder es aquella persona que genera un impacto en los demás un líder es aquel que sabe vender sus ideas y que forma líderes y lo hemos visto en la historia hay desde líderes buenos hasta líderes malos pasando desde lo que son Osho, Gandhi y todo este tipo de líderes que han hecho cosas productivas por la vida y otros líderes como Hitler que de repente obviamente han hecho cosas malas pero a la parte de cómo vender las ideas es importante y eso es muy importante y eso lo tenemos ahorita al final vamos a hablar de ese cursito que también se genera mucho en liderazgo es un tema muy importante porque hay una frase que dice véndele a la mente no a la gente y si tú sabes justamente cómo trabajar con esos procesos mentales y aquí hacemos la apertura de lo que también nosotros trabajamos en las conferencias que es la parte de programación neurolingüística es de cómo ayudar a la gente a que sepa vender lo que quieres porque dicen por ahí que hasta para tener novia hay que saber venderse hay que saber venderle hasta un permiso para que tus papás te den un permiso hay que saber cómo pedirlo y hay que saber cómo venderlo entonces es muy importante y muy interesante este tema de líder lo vamos a ver otro día se los prometo otro día que hay espacio lo vamos a ver puntualmente y la última parte que es la parte del control este está muy interesante esta grafiquita que aquí les voy a enseñar que es la gráfica de Gantt la gráfica de Gantt nace justamente por ahí por los procesos una película que les recomiendo mucho es este Hambre de Poder hay muchas pero esta es una de ellas Hambre de Poder habla la historia de McDonald's ahora sí que del fundador bueno no fue el fundador compró la empresa y justamente dentro de las situaciones que pasaban en aquellos años en los años 50 en Estados Unidos era que todos los negocios de comida como hamburgues sobre todo de comida rápida era muy era muy curioso porque llegabas a pedir la orden y tú te salías y te decían te lo damos en media hora o a veces en una hora y cuando entregaban la hamburguesa ya estaba fría y a veces luego los clientes se iban porque pues no pagaban antes de hacerlo cuando de repente McDonald's llega con este concepto de optimización de tiempo pues pasa a ser de que las hamburguesas que antes se preparaban en 30 minutos o más las entregaban después en 5 y eso tiene que ver con esta gráfica que después ya obviamente se elaboró de una forma más profesional y productiva que es la gráfica de Gantt tú la puedes buscar inclusive en internet pero es una situación aquí en la parte o en la columna derecha vas a empezar a colocar todas las actividades que vas a realizar esto puede ser aplicable esto puede ser de toda la vida pero vamos a aplicarlo primero vamos a repetirlo por un día por ejemplo mañana todas las actividades que quieras hacer si el día de mañana quiero iniciar haciendo ejercicio lo vas a colocar ahí quiero leer una hora quiero visitar a mi mamá quiero hacer todo eso va a ir en la parte de la columna de la derecha y en la parte de arriba de los títulos ahora sí que de la parte superior vas a ir colocando la palabra tiempo y puedes empezar a dividirlo por horarios de media hora a lo mejor 7 am que sé que es cuando te vas a levantar vas a poner 7 de la mañana 7.30 8 8.30 9 9.30 y en esta parte la lista de las actividades que vas a realizar en el día y tú le vas a dar el tiempo específico el tiempo específico para poder hacer cada una de las actividades perdemos mucho tiempo en el día no nada más en el celular a veces no sabemos qué hacer y se nos van horas importantes del día que pueden ser muy productivas luego vemos gente a ver te has puesto a pensar los empresarios los grandes empresarios no tienen una empresa tienen hasta 10 o 15 y luego puede decir la gente y si a mí no me da tiempo ni de ir por el pollo por ir a la carnicería por el mandado ¿cómo este sujeto puede llegar a administrar 15 empresas? es que esto es un principio de todos los administradores no, no lo estamos sacando de la manga las gráficas de Gantt para optimizar los tiempos aparte de delegar cuestiones que también tú sabes que lo puedes hacer pero bueno yo lo que te recomiendo es que hagas eso primero con el día de mañana todo lo que tú quieres hacer y dedícale el tiempo exacto a ver ¿sabes qué? yo quiero leer pero yo sé que a lo mejor no leo mucho no me voy a poner 3 horas a leer porque me voy a distraer a los 15 minutos a lo mejor nada más es media hora o a lo mejor soy una persona que dice ¿sabes qué? yo quiero hacer ejercicio pero no quiero ir al gimnasio a platicar y decir 3 horas pero pues voy a estar platicando 2 y haciendo ejercicio 1 no, debes de darle el tiempo exacto y preciso de lo que tú vas a hacer y lo que creas que te vas a tardar no se trata de darte tiempo de más hasta los descansos también colocarlos aquí quiero descansar voy a salir con mi pareja ok pero voy a salir con mi pareja vamos a ir al cine vamos a ir a 3 horas o 4 pero no más ¿por qué? porque vas a optimizar los tiempos y esta gráfica que ahorita es específica de un día la puedes proyectar por una semana por un mes o 3 meses o lo puedes hacer inclusive por años y es importante que lo hagas para que puedas realizar las cosas estamos a 4 minutitos de terminar estos conceptos como te dije de tu vida tu empresa son muy importantes porque a veces andamos así por la vida diría por ahí mi abuelita como pollo sin cabeza vas por la vida andando nada más porque respiras pero no vas con un propósito no vas siguiendo algo sobre todo pasa mucho en las juventudes pero hey persona de 30, 40, 50 años que me escuchas no te sientas jamás grande dicen por ahí que la edad está en la cabeza y la edad va dependiendo los proyectos que tengas si eres una persona de 40 o 50 años con proyectos eres una persona joven pero si eres una persona de 16, 17 años que no tiene idea ni siquiera de qué quiere en la vida eres una persona anciana entonces nunca, nunca en la vida sientas que por la edad que tienes no puedes realizar las cosas sabemos que también debes de tener los pies sobre la tierra y hay situaciones que a lo mejor ya no vas a alcanzar o ya son lejanas y quiero ser futbolista profesional pero tengo 30 años ya no lo voy a hacer pero ojo puedo inscribirme en una liga para jugar fútbol los domingos y simplemente estar cumpliendo ese deseo que tienes entonces es importante que detectes lo que quieres y que te pongas en marcha para conseguir las cosas y es lo importante de la planificación realmente yo lo he puesto en práctica me ha servido igual para los proyectos que tengo que son mis empresas que es todo lo que yo estoy haciendo y realmente es algo que te puedo dar de primera mano porque te puede beneficiar muchísimo está hasta la parte de escribir un libro cuatro libros al año tres cada mes con una sencilla entre comillas sencilla planeación así y lo puedes hacer cuando de repente anteriormente mi primer libro que escribí me tardé más de 18 meses en hacer un libro entonces cuando tú tratas de adaptar todas estas situaciones y simplificarlas realmente vas a tener mucha más productividad y vas a poder llegar a tus objetivos recuerda misión y visión ¿qué quieres? debes de tener un propósito o muchos en la vida y si me dices yo quiero ser feliz sí pero ¿cómo vas a ser feliz? ¿qué es lo que te hace feliz? descríbelo más a detalle esos son los objetivos y lucha por ellos pone en marcha todo con las cuestiones que hoy te vine a decir te voy a invitar también al curso al taller que estoy por dar ese todavía no tengo ahorita las fechas exactas ya que las tenga las voy a hacer llegar quizás también por este espacio este cursito de tu vida tu empresa plan de negocios para la vida también lo voy a adaptar para poderlo dar ahí sí va a ser un taller van a ser ya de estamos hablando quizás de tres o cuatro de tres días debe de ser aproximadamente en donde vamos a estar dando este todas las herramientas lo que aquí viste pero muchísimo más detallado también la parte de los líderes va a entrar en eso vamos a facilitar también material para que tú puedas poder buscar encontrar esas estrategias esos caminos y también aterrizar lo que de repente quieres sobre todo en las personas más jóvenes que a veces dices que yo no sé ni qué quiero estudiar y aquí bueno con esto vamos también a ayudar a que puedas aterrizar todo lo que quieres también este nos van a acompañar personas muy preparadas y al final les vamos a entregar una constancia avalada por la Secretaría de Cultura para que les pueda también servir como un tipo currículum entonces pues nada simplemente como último les quiero dar este mensaje ¿no? de que atrévete a vivir atrévete a vivir vivir es sentir y vas a sentir cosas bonitas como vas a sentir cosas malas pero dale la vuelta a la página a lo que le tengas que dar la vuelta no te centres en eso anímate distraete saca la mejor versión de ti te repito rodeate de personas que te aporten y que quieran lo mejor para ti jamás le cierres la puerta a eso porque las oportunidades que te pone la vida así como te las pone también te las quitará si no las sabes tomar entonces vive atrévete a vivir vive responsable vive inteligente y planea planifica realmente es importante y le vas a sacar muchísimas cosas positivas a esto pues se nos terminó la hora realmente fue una hora muy rápida se nos pasó bastante rápido nos vamos a despedir le agradecemos muchísimo a Benja como siempre en los controles que ya le dijimos que un día lo vamos a tener aquí de invitado ya nos dijo que sí y bueno la próxima semana el próximo domingo nos va a acompañar aquí una mujer muy 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 talentosa que realmente es una mujer emprendedora empresaria nos va vamos a hablar de muchísimas cosas importantes y que seguramente te ayudarán la próxima semana nos acompaña Roxette Lara y pues bueno no hay nada más que agradecer tu tiempo ojalá todos estos consejos te sirvan los pongas en práctica vuelvas a ver el programa y empieces a analizar y estructurar toda esta cuestión para que puedas ver tu vida como una empresa mi nombre es Brian Carmona te agradezco el espacio y nos estamos encontrando la próxima semana aquí en tu espacio pinta tus alas espéranos la próxima semana escúchanos por promo estéreo donde la estrella eres tú espéranos la próxima semana no hay nada Gracias por ver el video.